Don Luis Manuel Candalañón comienza de manera oficial la dirección de la Academia de Infantería de Toledo con un objetivo muy claro. Mantener el prestigio y el nivel alcanzado dentro de la Academia. Un reto que no es pequeño ya que es el primer coronel después de 40 años en los que la Academia ha estado dirigida por generales. Históricamente voy a estar marcado porque siempre se me va a mirar como al primer coronel director después de una larga etapa como oficiales generales. Por eso dice que tendrá como referente a su antecesor, el general de brigada Fernando Aznar. Ha conseguido realzar la integración que teníamos la Academia con el resto de instituciones de la provincia. La entrega de mando al coronel Candal la ha efectuado el director de enseñanza de la Academia, Mariano Bayo. Después de la intervención del propio Candal se ha homenajeado a los que dieron su vida por España. Con la cerveza Jesús Ya le has devuelto a la vida Ya le has llegado a la luz Un evento importante para esta institución que forma parte de la vida de Toledo y que dibuja su paisaje en la otra orilla del río Tajo. Amén. 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 Amén.